Estamos aquí viviendo aproximadamente hace dos meses, hemos podido levantar una pieza, pero estamos sin baño, sin posibilidades de levantar otra pieza, necesitamos materiales. Y si bien sí ha habido gente que nos ha ayudado mucho, pero nos hacen falta cosas que lamentablemente la gente, o sea, no creo que tenga posibilidades, nos hacen falta materiales. Pero sí, hemos recibido un montón de ayudas, gracias a Dios, en lo que es sopa, alimentos, eso no nos falta, gracias a Dios. Vemos que el terreno es de tamaño reducido y que hay un presupuesto pegado a lo que es su habitación. En este caso, coméntenos, ¿cómo hizo para llegar a este lugar? Bueno, nosotros lo compramos al lugar, ya sabíamos que tenía el hueco, la idea era ir rellenando de a poco, lo que como ver, estamos haciendo porque me traen escombros los chicos, o sea, han venido camiones con tierra, con piedras, con escombros, así que hemos ido rellenando. La idea ahora es hacer un muro, una contención abajo, hay piedras de un tamaño importante, así que con un poco de cemento y unas cuantas vallas de hierro se podría llegar a hacer una contención, respetando obviamente el cauce del río que pasa por abajo, pero nosotros no estamos dentro de la cuenca, sino estamos a un costado. Haciendo un buen muro, se va a poder contener el terreno. Bien, coméntenos, ¿qué la llevó también a venir, en este caso, a este lugar? Conocemos por distintos testimonios que ha tenido una historia muy dura que la llevó a desencadenarnos en hoy encontrarse sola con sus tres chicos en esta situación. Bueno, lamentablemente mi compañero ha tenido problemas, ahora los está tratando de superar, está haciendo una terapia, ha vuelto a ayudarnos, ha vuelto a ocuparse de los niños como corresponde. ¿Su compañero sería su pareja, el papá de los chicos? Sí, y bueno, nosotros la seguimos peleando, o sea, tratando todos los días de hacer un poquito, como usted verá, o sea, se trata de poner alguna plantita, alguna cosa, como para irnos dando vueltas y tratando de hacer un hogar. Nosotros vinimos aquí a La Rioja con la idea de trabajar, hemos estado trabajando, pero, o sea, la situación en este momento con los niños, por los horarios de los niños, no me permiten, aparte de las edades de las criaturas, o sea, ellos son chiquitos, y yo, si bien a la mañana ellos van al cole, este, cuando ellos vienen a las 12, yo tengo que estar acá, tengo que tener su comida, este, no tengo una persona que me ayude a cuidarlos, así que para agarrar un trabajo, este, se me complica un poco. ¿De dónde viene? Porque recién comentaba cuando llegué a La Rioja, entonces, ¿de qué lugar viene usted con sus hijos? Nosotros venimos de Córdoba, de un lugar que se llama Cruz del Eje. Y desde ahí, ¿por qué fue el cambio, digamos, de provincia? Buscábamos algo mejor, o sea, pasa que las provincias lamentablemente están pasando, las situaciones económicas creo que en todos lados están iguales, pero me parece que en un lugar grande como La Rioja, este, hay más posibilidades, y las opciones eran dos, o venirnos a La Rioja, o quedarnos en Córdoba capital, y lamentablemente la capital está bastante peligrosa allá, este, hoy en día, se ve todos los días en las noticias como los asesinatos, las muertes, los robos, y nosotros no queremos exponer justamente las criaturas a situaciones extremas. Gracias.